¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Un gusto de saludarlos. Bien, vamos a ver con el horóscopo del dinero. Veamos qué es lo que sucede para los amigos de Aries. Veamos Aries en este momento que sale para ti económicamente. ¡Penas! ¿No hay empleo? ¿No hay trabajo Aries? ¿O qué está pasando? Pero no te preocupes. Dice que de lunes a martes que vas a estar muy tenso, pero después vas a mejorar mucho. ¿Por qué? Porque acá sale la carta de la transformación. Vas a recibir la llamada de ese trabajo que tanto deseas, hombre. ¿Por qué pierdes la fe? Yo te veo chambeando, yo te veo laburando. Y para los que quieren viajar, mira, una visa. Tranquilo, es tu semana. Vamos con Tauro. Tauro, en este momento la carta de la existencia. Siempre marca claramente cuando uno quiere un milagro y no llega. Pero ahí está la estrella fugaz. Pide, cierra tus ojos en este momento, Tauro, porque se te va a conceder un deseo. En el lado familiar ten cuidado porque una cosa es que ayudes económicamente y otra cosa es que te expriman o te tengan amarrado a una situación muy, muy dolorosa, complicada. No te dejan tener ni siquiera amistades o son muy egoístas por ese plano. Cuidado, Tauro. Vamos con Géminis. Un nuevo amanecer. Estudios. Me agrada. Esta carta siempre va a marcar cuando una persona va a terminar de estudiar. Va a lograr el título. Y sobre todo como que es una semana donde las enfermedades, el robo, el peligro, todo se disipa. Esta carta que está acá siempre es un nuevo amanecer. Yo te soy sincera. Ese negocio no va bien, pero esta semana sí está marcando. Pero siempre te digo yo, acá trabajo y estudio juntos. No abandones eso. Vamos con cáncer. ¿Cómo está cáncer? Elemento agua regido por la luna. Veamos. Oh, my God. Salió. Salió la carta venenosa. Dice, cuidado en el plano empresarial laboral o porque hay una traición, una persona que quiere perjudicarte, quiere que esto que está acá fluir no crezca, no fluyas tú. Sobre todo, ¿qué dicen? Tu honor. Manchar tu imagen y sobre todo así estancarte. Cuidado nativo de cáncer. Pero tiene que ver con gente con la que tú te has ligado. Mucha gente empresaria, muchos abogados, gente que está en prestigio, les gusta enlazarse con las amiguitas por ahí. Alerta, falsas amistades. Quítalas. Vamos con Leo. Veamos, Leo, la experiencia. Acá sí tienes que cuidarte de brujería, Leo. Leo, tienes, mira, estos dolores de cabeza, fastidio, la salud, el malestar, la doloría, a veces como que mareos. Y has ido al médico y no tienes nada, pues parece que tienes gente relacionada a ti. Hay alguien muy cercana que te está haciendo algo y tiene que ver por envidia. Mira este árbol. Esta es tu estabilidad, tu casa, tus mejoras económicas, pero toda fregada por la maldad. Alerta, Leo. Vamos con Virgo. La carta de la esquizofrenia siempre indica problemas y temores psicológicos que tienes desde hace tiempo y que no le puedes echar la culpa a otros de esos malestares. Tu recuperación puede ser lenta en el plano de salud nativo de Virgo, pero tienes que hacer algo. Psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, lo que quieras, pero una terapia también de sueño que podría ayudar mucho. También acá la carta de soltar. Dice que entre el día jueves y viernes tu semana va a comenzar a mejorar mucho, sobre todo hasta en suerte en juegos de azar. Te veo nuevamente. Mira, te quise sacar una carta para ver si mejorabas, pero nuevamente enlazado con cadenas. Problemas psicológicos. Libra. Libra, ya te saqué la primera carta y mira lo que te sale. El éxito completo. Libra. Yo te soy sincera. Acá sale un Libra con miedo. Ay, quiero pedirle a mi jefe un aumento. Me lo dará o me van a votar o me están. No, no. Sí vas a ver que creces esta semana. Tú estás sin empleo. Oye, te veo firmando. Algo se viene muy bueno para ti. Y esto, con seguridad, esta carta es que vas a lograr todo lo que ambicionas. Así que si quieres viajar, tu vida está afuera, Libra. Tu vida está afuera. Hazme caso. Vamos con Scorpio. Vamos a ver Scorpio si mejor ahora. Uy, no. Pero este está mirando. Sí, este está mirando. Y esta cartita de acá dice, para los del primer y segundo decanato, marca mucho la ayuda milagrosa de una persona en algo engorroso. De repente en algo que te va a dar la mano, sobre todo, para poder mejorar. Aquí el trébol de cuatro hojas dice que tu suerte está, pero cuidado con gente malvada para los del segundo y tercer decanato, porque esa mala suerte que está viniendo es por maldad. Acá sí visualizo brujería y son dos personas, una persona mayor y una persona joven. Cuidado, Scorpio. Vamos a acomodar las cartitas por aquí. Listo. Vamos a ver Sagitario. En este horóscopo del dinero. Sagitario, ¿cómo está? Con paciencia, esperando, esperando una respuesta. Me dirán, me darán ese proyecto que tanto deseo. Podré culminar mis estudios. Pues yo te soy sincera. Hermosa carta. Paciencia. Una nueva aventura. Te vas a enlazar en algo pequeñito que va a crecer mucho y grandes cambios. Mira, termina octubre y tú me vas a decir a mí, Sagitario, lo logré, Amatista. Vamos con Capricornio. Vamos a ver Capricornio. Una sorpresa. Cuando sale esta carta, automáticamente está gritándome, te vas a quedar así. Cuando sale darse cuenta, quiere decir que también te vas a dar cuenta de quiénes son verdaderamente esta semana tus enemigos y amigos. Porque alguien se va a aportar, pero que no, ni siquiera imaginas. La carta del Creador habla de gente con un estatus en un medio económico muy bueno y muy importantes que te pueden ayudar. Capricornio, estás muy bien. Y mira, un ángel guía. Escucha el mensaje que Dios te va a mandar por terceros. Vamos con Acuario. Veamos Acuario. Uy, ¿qué está pasando con Acuario estas fechas, Sam? Está un poquito cargado, oscuro. Alguien me los quiere golpear. Cuidado entonces, porque harta brujería. Mira, ahora sí, mejoró la situación. Cuando sale la carta del vacío con la carta del ave fénix, habla que tienes una puerta, que tienes miedo a abrir porque tienes por ahí la tensión de que algo malo pueda suceder. No, vas avanzando profesionalmente en cuestión de estudios, capacidad económica de hacer crear algún tipo de proyecto importante o tratar de de repente comprar algún tipo de propiedad auto, pero algo viene para ti. Acá estás tú, que estabas derrumbado. Acá hay una imagen de una persona derrumbada y ahora te veo resurgiendo. Aquí, en el lado de la familia, tienes que cortar con cierta gente que no te está dejando avanzar, Acuario. Y por último, nos vamos con Pisces. Renacer. Florecimiento. Y qué bueno, sale totalmente tu aura y energía renovada. Qué hermosas cartas, no te saco más porque ya no es necesario. Acá, los del tercer decanato recuperan la salud, florecimiento en salud sobre todo. Y para los que estaban sin empleo, a punto de suicidarse por la tensión nerviosa, las deudas, viene algo milagroso. Alguien te va a sacar de pobre o de repente la suerte va a llegar a tu puerta. Pero también veo que vas a ser muy responsable porque has estado pecando de altanera o creído o irresponsable. Y eso hay que curarlo, Pisces. Pero tienes muy buena semana. Aprovechala. Dios te ha puesto el paraíso para que tú puedas así sacar todo lo bueno de ahí. Bien, ahora sí me despido. Como siempre, si quieren una consulta privada de 35 minutos vía teléfono, escayo, WhatsApp, pregunta el informa, el precio. 996288415. ¡Gracias!